Música 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 José de las heras Ella quiere prender Música 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 es un plan lateral, escúchame, no es como que acaba de ir de entrar ese plan es un plan lateral o se punta con mantigo o algo más bella tienes cara de buena pero eres una matadora de no esta noche soy tu pretendiente y yo quiero perrearte delante de la gente bien pegao, acelerao, de ese culo estoy enchulao, apretao, eso está apretao una pregunta, ¿te gusta el riesgo? está brutal, pues nada familia gracias tío mil gracias eh